Rapidito, sería bueno hablar con Carlitos Miranda ahí, Lenín. Lenín. Sí, buenos días, don Eduardo. Me escuchás, sería bueno hablar con el alcalde ahí para arreglar este problemita. Le voy a contar cómo está la cosa. Ellos perdieron su vivienda, son humildes, muy humildes, y nosotros hemos con amigos conseguido bloques, ferreterías de comer agua nos han regalado alambre, piedra, etcétera, láminas entre amigos. Aquí está gente del barrio ayudando a hacer su casita, porque ellos vivían en una cajita de tierra y se cayó por la lluvia. Son 11 personas que vivían acá. Vienen y hemos estado jalando piedra. Yo he estado muy de cerca porque les traigo su bañadita, les traigo su comida con los albañiles. Ahí yo les dije, ahí los arreglamos el camino para la mano de obra. Ahorita ha venido en este momento una cuadrilla de la alcaldía municipal para parar la obra. Yo creo que si no ayudan es mejor que... Pero hay que hablar, antes de pelear, primero hay que hablar, Lenín, a ver qué pasó. ¿Por qué hay gente de segunda o de tercera o de cuarta que se toma atribuciones petulantes? Yo te rogaría que hablemos con Carlos Miranda. Bueno, ya en Máster tienen el número de teléfono de él también, porque en este momento tal vez por teléfono se contacta, porque es respuesta que encontramos. ¿Y lo otro, Lenín? Sí, le escucho. ¿Me mandaste un resumen de todas las ayudas que se dieron allá con aquel furgón? Ya salimos. En el sector de Las Moras, un lugar que hoy le estaban denunciando a la licenciada Ariela, que estaban incomunicados. Yo digo que mi compromiso es dar al aire lo que se entrega. Envié hasta la licenciada. ¿Ya Césia lo pasó? Sí, sí, sí. ¿Césia lo pasó? El fin de semana lo debimos seguimiento. Sí, es que hay que tener pendiente todo eso. Aquí no dudamos de nosotros mismos. Es de que la gente mire lo que estamos haciendo. Correcto. Bueno, Lenín. Me escucho, alcalde. Alcalde. Buenos días, licenciado Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amigo Carlitos Miranda? Muy bien, muy bien. Bien, aquí dentro de todo lo posible, haciéndole esfuerzo. Placer saludarlo y el cariño de siempre. Gracias. Cariño de siempre, amigo. Fíjese que se nos presenta un problemita y yo estoy, yo lo conozco a usted muy bien y sé todo lo que hace. Se presentó el problemita con una persona que perdió su casa ahí en Los Lirios. Ah, no, pero eso ya lo resolvimos. Y alguien llegó a parar la obra, fíjese. Sí, ya lo resolvimos, no se preocupe. Pero es que, mire, comprendo a la gente y comprendo su interés para resolver esto. Mire, nosotros tenemos una base de datos de todas las personas afectadas. Sí. Entonces, en base a esa base de datos, no le vas a comprar ningún tipo de permiso de construcción a alguien que fue afectado. Sí. Pero quien maneja ese tema son otros, es otra oficina, son los de urbanismo, pero ya hablamos. Correcto. Ya se les dio la base de datos para que ninguna persona que tiene ese problema se les pueda cobrar. Qué bueno llegar a viejo yo, mire. Por eso no me molesto de haber llegado a viejo. No, pues claro. Por eso yo dije, Carlos Miranda, que a veces hay gente que se toma atribuciones y al final a quien le llegue el cachimbazo es a uno. Sí. Ya autorizó, ¿verdad? Ni cuenta me daba de eso. Ahorita, primero que estoy en la oficina, me dijeron, le digo, vayan a la base de datos de los que están afectados y ya resuelve. Gracias, Carlitos. Estamos a la orden aquí en su canal HCH. Igualmente. Mucho gusto escucharlo. Gracias. Bueno, ya ve.